Pyke, midi jungla. Esto para nada es un troleo, resulta que a Pyke le han mejorado su limpieza de monstruos de la jungla y de súbditos, con lo cual se nos queda un campeón asesino con un montón de movilidad y que puede jugar en más roles. En cuanto a su build es muy sencilla, nos haremos 3-4 objetos de penetración más 1 o 2 objetos de supervivencia. Las botas como siempre situacionales y las runas recomendadas serían estas de aquí. Y ahora os pregunto, ¿os gustan los nuevos cambios? ¿Y qué opináis de esta guía de qué opináis de esta guía? ¿Qué opináis de esta guía de la jungla? ¿Qué opináis